El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que su país, junto con México, producirá para Latinoamérica la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, en colaboración con la Universidad Británica de Oxford. Esperamos cuanto antes poder empezar el proceso productivo, dijo Fernández en rueda de prensa, que minutos después se comunicó con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario argentino destacó que este paso permitirá a los países de Latinoamérica acceder a la vacuna a precios accesibles, con un coste de entre 3 y 4 dólares por dosis. Es una gran noticia que México y Argentina sean los puntos referenciales para la producción de la vacuna y que podamos de este modo traer una solución al continente. Subrayó el mandatario argentino. Fernández, que se reunió con representantes de AstraZeneca, informó que ese laboratorio firmó un acuerdo con la fundación mexicana Slim, que financiará parte de la producción para elaborar entre 150 y 250 millones de dosis destinadas a todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil. La vacuna, que actualmente se encuentra en fase 3 de desarrollo, va a estar disponible para el primer semestre de 2021 y se distribuirá equitativamente entre los países latinoamericanos cuyos gobiernos la demanden. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y México y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región, destacó Fernández. En Argentina, el laboratorio MapScience del grupo Insub será el responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna, mientras que el laboratorio mexicano Leomont completará el proceso de formulación y envasado. La producción se iniciará antes de que concluyan los estudios de la fase experimental, por lo que la elaboración será a riesgo, ya que si la vacuna finalmente no es aprobada, se perderá toda la inversión. Este acuerdo destaca el gran nivel de profesionales, la calidad de ciencia y las capacidades de fabricación que tiene nuestro país, señaló Agustín Llamas, presidente de AstraZeneca para el cono suramericano. Por su parte, Hugo Sigman, director ejecutivo de MapScience, destacó la decisión de AstraZeneca de elegir a la firma Argentina para la transferencia tecnológica para la fabricación de la sustancia activa de la vacuna. Para resumir en cuestión de vacunas, hasta el momento se encuentran en desarrollo las tres vacunas chinas que se basan en el virus inactivado. Las dos, de origen estadounidense, usan técnicas de ARN y la de AstraZeneca se centra en un vector viral. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!